Muy buenas a todos. Bienvenidos a un Screencast más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy quiero seguir indagando un poquito en el trabajo que podemos realizar con Audacity. Audacity, recuerden, es software, ese programa que es de código abierto y en el que podemos tanto grabar como editar nuestras sesiones sonoras para después utilizarlas como efectos, como podcast, como lo que uno quiera. Bien, te recuerdo que estoy haciendo una serie de tutoriales en los cuales quiero aportar mi pequeño granito de arena y dar a conocer cómo utilizo yo este fantástico programa. Es interesante utilizarlo y sacarle el mayor provecho. Uno de los principales problemas que tiene Audacity es el flujo de trabajo. Muchas veces se puede hacer tedioso y gastar mucho tiempo del que no tenemos y por eso quería hacer este segundo episodio. Te recuerdo que el primero lo hice sobre grabar y editar nuestra voz en Audacity y ahora vamos a un segundo que sería, yo creo, tendría que ir primero, que es de grabar y editar nuestra voz. Pero pensé que, bueno, podremos empezar el curso con algo más específico y que le sacará mayor provecho de ver cómo puedes meterle en mano ya directamente al programa. Y ahora vamos con algo que es muy interesante que son los atajos del teclado. Quiero hacer mucho hincapié en facilitar el flujo de trabajo de este software y que sea lo más rápido y más sencillo posible a través de estos atajos del teclado de la utilización de las teclas para hacerlo más rápido y más eficiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues yo siempre que trabajo con Audacity, yo soy diestro, en mi mano derecha tengo el ratón y la mano izquierda la utilizo para tenerla siempre encima del teclado y ir utilizándolo. Bueno, para ver todas las posibilidades que tiene de atajos, te voy a dejar en las notas del programa del propio manual de Audacity, pues un enlace en donde hace referencia a todos. Como ves aquí, está en inglés, pero es muy sencillo de entender. Pues bueno, pues hay atajos para prácticamente todos los comandos que puedas necesitar y utilizar. Y eso, pues bueno, lo hace muchísimo más rápido. Está claro que ir con el ratón cada vez que quieres grabar, pues le das, está con el ratón, estás aquí, le tienes que ir aquí, tienes que hacer un clic. Ahora estoy grabando, vamos a hacer una grabación para utilizarla directamente como ejemplo. Y verás qué fácil es utilizar los atajos del teclado en este programa y qué efectivo es, porque se le puede sacar mucho provecho. Bien, paramos y ya tenemos aquí lo que es la pista de audio. Otra cosita que no comenté en el primero. Si ven aquí, tenemos esta parte de aquí, que es los botones de reproducción. Y vamos a empezar con ello. Con la barra espaciadora. Ahora, si hacemos un clic, empieza a reproducir, ¿no? En donde esté el punto. Tienes que hacer un clic. Ahora estoy grabando, vamos a hacer una grabación para utilizarla directamente. Si le doy otra vez, para y vuelve al principio. Si lo que quiero es pausarlo, tienes que hacer un clic. Ahora estoy grabando, vamos a hacer un clic. Sigue en el mismo sitio. Exactamente. Como es. Con la barra espaciadora. Tienes que hacer un clic. Va desde el principio, ¿vale? Barra espaciadora. Reproducir y parar. Pausa la P. La tecla P. Que si quiero ir al principio, pues me voy a la tecla inicio. La tecla inicio la tenemos normalmente en la parte superior derecha del teclado. Si tienes teclado numérico, estará un poquito antes y si no, en la esquina misma. ¿Qué queremos ir al final? Le doy a la tecla fin y ya han visto, me pone aquí al final. Si yo le doy aquí a reproducir, pues no hace nada porque está en el final y no tiene nada que reproducir. Si me voy al inicio, le doy a inicio. Tienes que hacer un clic y ya lo hago, ¿vale? Bueno, ya tenemos todo esto claro. Vamos a pasar a una segunda. Que es las teclas de herramientas, estas de aquí. Estas se utilizan con las teclas de función. Aquí tenemos la de selección que es F1. Por ejemplo, yo estoy aquí y quiero pasar a selección. No tengo que subir aquí otra vez, sino directamente doy a F1 y ya está. F2 es la de envolvente. Aquí yo puedo ir y si ahora necesito pasar, por ejemplo, a la tecla de selección, le doy a F1 directamente y ya está. Ya estoy aquí en F1. No tengo que ir subiendo y esto parece que no, pero si lo tienes que hacer muchísimas meses con programas o episodios muy largos, se nota. F3, tengo la de dibujo, F4, aquí la de ampliación. Aquí dentro puedo ir ampliándolo, le doy para atrás. Esto voy a hacerlo con el ratón, haciendo clic derecho, clic izquierdo en ese sentido o clic derecho. Esta también yo la utilizo mucho, que sería F5, que es para mover, para desplazar el audio. Esto yo lo utilizo muchísimo. Yo prácticamente me voy utilizando en F1, selección, F5, perdón, F1, F5 para desplazar. F6 es el multitarea, este aquí, no lo sube utilizar mucho, este dependiendo de donde estés, pues se va moviendo y va cambiando de selección. A mí yo me enrollo bastante con este y prefiero utilizarlo uno a uno independientemente. Además con el teclado, pues lo vas haciendo muy fácilmente. F4, F5, bien. Hemos visto que hemos hecho algunas cosas. Empezamos a utilizar. Y imagínense que hemos tenido un problema. Bueno, para jugar con el histórico, los que ya utilicen otros programas y utilicen datos del teclado, sabrán que control Z, control Z, voy hacia atrás del histórico. Voy haciendo, recuperando las acciones que he hecho antes por si tuviera algún problema. Control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Para ir hacia adelante, control Z, control Z y Z. Y a la vez, y entonces voy hacia adelante. Esto me ayuda mucho, por ejemplo, si tengo un error a la hora de seleccionar, borro algo, muevo algo que no quiero hacerlo, me he equivocado, control Z para detrás rápidamente. Y con eso lo tengo todo muy claro. Siguiente. Otro aspecto que es muy sencillo. Es el tema de la edición y también lo sabrán ustedes de otros programas. Yo selecciono. Entonces con control Z copio esta sección y si yo me pongo aquí, control V de pegar y ya lo pego. Vale, control Z copiar, control V pegar, voy hacia atrás y si lo que quiero es cortar, control X, lo he cortado para pegarlo después en otro sitio. Control V. También esto es muy interesante. Imagínense, me voy a dar un poquito para atrás. Vale, aquí lo tengo. Imagínense que lo que quiero es eliminar, borrar. Pues fácil, selecciono y ya le doy a la tecla suprimir. Suprimir o del. Pues con esa ya lo quito. Si verán, lo que hace es borrar, pero hace como un recorte. Elimina también esta parte de aquí. Ahora tenemos mucho menos cantidad de audio. Voy a darle para atrás. Esto son 13 segundos y medio. Si le doy para atrás, esto llega a 19 segundos. Igual lo que quiero crear aquí es quitarlo, pero crear un silencio. Entonces control L. Le doy a control L y ya está. Ya he silenciado eso. Si tengo, por ejemplo, ahí, no sé, un bostezo o algo, un ruido que necesito quitarlo, pero respetar el tiempo en el que está, pues lo utilizo. Y después otra cosa que puedo hacer aquí. Es duplicar lo que es la pista. Control D. Yo puedo hacer aquí, trabajar con este y tener esta para seguridad, para escucharla, ver las diferencias entre una y otra, los efectos que le voy dando y a ver cómo va quedando para tener un punto de referencia. Puede ser interesante. Le puedo dar aquí a silencio si quiero que no me moleste, que no se repita mientras se reprusca esta. O si quiero que solo se reprusca uno, les doy a solo. Esto es muy fácil. Después del tema de selección. Vamos a ver. Vamos aquí. Imagínense que estoy aquí. Vamos a ir al inicio. Inicio. Y le voy a dar también al zoom control. Ahora se los voy a explicar. Bueno, estoy aquí desde el inicio y yo quiero que de aquí hasta el inicio lo quiero borrar. Bueno, normalmente uno se pone aquí, pero esto es un rollo. Imagínense que es de muchos minutos que tengo que quitar desde el inicio. De una forma sencilla. Hago clic aquí. Selecciono el punto donde quiero terminar esa selección y va a ser desde el inicio a esta. Pues muy fácil. Hago shift. Ahora shift J. Y ya me lo coge. Y ya lo puedo, por ejemplo, borrar. Eliminar un principio donde estamos hablando mucho y todavía no hemos empezado el podcast. Pues yo cojo ese punto y shift J. Y me coge desde el principio. O yo he parado ya de grabar y al final nos ponemos a conversar y eso se ha grabado también, por ejemplo. O queda abierto y de ahí al final no me interesa para nada. Pues muy fácil. Lo que cojo y lo que hago es shift y la K. Shift K. Recuerda que todos estos atajos los tienes. Además en la página web que te lo voy a dejar en las notas del programa. Cada una las tienes explicadas abajo. Sería interesante también que tuvieras igual YouTube abierto, abrieras Audacity y también fueras probándolas poco a poco a ver qué te parece. Vamos con las teclas de zoom. Esto es muy importante. Vamos a darle para atrás. Control Z. Control Z. Han visto, ¿no? Cómo va poniéndose. Aquí está al principio. Y ahora, ustedes imagínense que yo voy a hacer un corte aquí, pero lo quiero hacer muy, muy, muy definido. Me tendré que acercar más. Bueno, pues con el Control 1 me voy acercando. Control 1, Control 1. Bueno, mucha gente hace, se pone aquí, se pone aquí, después aquí, después aquí. Pues bueno, más sencillo es tener esta de selección ya aquí. Voy Control 1, Control 1 y ya voy hasta aquí. Y aquí empiezo ya. Y verás qué fácil es. Y ahí yo puedo empezar. El Control 3 sería para alejarse. Control 3, Control 3. ¿Lo ven? Y Control 1, Control 1. Vale. Siempre me vas a dar en medio donde tenga puesta la selección. Si yo me alejo, siempre en medio de esta. Si yo me pongo por aquí y me acerco, Control 1, siempre me va a dejar esto en medio. Y es muy interesante, ¿eh? Control 2 me hace un zoom normal. Que entiende él que esto es un zoom normal. Y Control F, un zoom total. Amplifica la pista desde el principio hasta el final y la deja enmarcada en la pantalla. Imagínense que yo quiero editar esto y quiero que haga el zoom de la selección. Control E. ¿Lo ven? Control E. Y aquí ya puedo, por ejemplo, puedo hacer un zoom de aquí. Control E. Y aquí ya lo voy utilizando igual. Me interesa quitar esto, silenciarlo, lo que sea. ¿Vale? Entonces, ahora Control F. Total. Muy bien. ¿Qué más cosas? Repetir efecto. Entonces, imagínense que yo estoy aquí y, por ejemplo, aquí yo lo veo que está muy amplio y lo voy a bajar de unos decibelios. Vamos a ver cuántos decibelios tiene esto. Como ejemplo, unos 10 decibelios, 11, 10 decibelios. Pues, bueno, vamos a bajarlo un poquito más. Efecto. Normalizar. Y lo voy a bajar a unos 12 decibelios, por ejemplo. Lo he bajado un poquito. Imagínense que aquí quiero repetir el mismo efecto. Pues, Control R. Control R. Y ya tengo el mismo efecto. Aquí, por ejemplo, Control R y ya tengo el mismo efecto. También eso me sirve si estoy haciendo, trabajando, uy, si estoy trabajando en algunas zonas muy específicas y estoy repitiendo siempre el mismo efecto. Pues, me puede valer. Por último, para temas de archivo. Uno muy importante y que tenemos que hacer de vez en cuando. Bueno, salvar proyecto. Control S de save. Aquí me sale y aquí ya mismo le pongo el nombre que yo quiero. Juan. Vale. Y ahora yo muevo aquí. Yo borro esto. Y ahora Control S. Si tengo algún fallo, algún problema, aunque ya les digo que puede suceder. Normalmente a algunos les sucede más porque tienen más abiertas otras aplicaciones. A otros porque no han elegido exactamente el default. Aquí a algunos les puede dar algunos problemas. Si lo ponen como default, aquí a algunos les suele dar problemas. Yo lo tengo en Pulse. Pues puede que se congele Audacity y rompa lo que es su funcionamiento y haya que arrancarlo después. Cuando arranca después, suele, suele arrancar con la copia de seguridad. Pero por si acaso, vayamos haciendo grabaciones de lo que es el proyecto. Control S. Vale. Salvar. Y por último, Control Shift E. Que esto es para exportar, para hacerlo rápido. Bueno, pues con esto lo que yo quiero expresarles o lo que yo quiero hacerles llegar es que es muy importante tener un flujo de trabajo lo más rápido y lo más ligero posible. Entonces, para mí los atajos del teclado son muy, muy importantes porque dan una velocidad que igual para audios cortos de 5 minutos, pues bueno, tengo que estar arrastrando aquí. Pues ahora hay que editar y puedo dar a pistas y puedo pasar a eliminar pistas. Pues bueno, todo esto mientras lo hagamos con los atajos del teclado es más rápido. Yo aquí, Control I también. Control I no lo hemos hablado. Control I, muy interesante. Entonces, imagínense que quiero generar más silencio. Control I, corto dentro de lo que es la pista, F5 y ya muevo. Esto es muy, muy rápido y me permite hacer F1, selecciono, Control I, F5 y muevo. Es más rápido que estar yendo con el ratón a cada uno de los iconos de las herramientas y de sus funciones. Uno, ¿sabes? Aquí ya puedo ir haciéndolo muy rápidamente. Control Z, Z, y lo hago muy rápidamente. Pues animarte a que repases un poquito las notas de lo que es el vídeo. De que le eches un repaso a estas y a otras, a otros atajos del teclado que están en la página web que te dije anteriormente. Y por mi parte, nada más recordarte que me estás viendo aquí en un vídeo, pero yo lo que realizo, como bien dice mi nombre, Podcast Linus, Podcast, Audio Sonoro. Y que me puedes encontrar en Twitter como arroba podcastlinus, en mi correo podcastlinus arroba javpodcast.net y en Telegram como arroba juanfeble. En Telegram también tenemos un canal con más de 300 seguidores que es arroba podcastlinus y ahí te pongo día a día, información, noticias, que se cuece en Podcast Linus, próximos programas, próximos episodios. Si quieres unirte al feed de Podcast Linus para que los episodios te lleguen directamente al teléfono, pues lo puedes hacer. El feed es feedpress.me barra podcastlinus y la web en donde puedes ver mis episodios y también las notas de cada uno de ellos, avpodcast.net barra podcastlinus. Toda esta información, toda esta información la tienes en las notas del vídeo. Por mi parte, nada más agradecerte mucho, espero que te sirva bastante para facilitar y ser más rápido a la hora de editar y grabar tus audios. Y esto es todo por hoy. Ya dentro de una semanita seguiremos con el siguiente episodio, estos pequeños tutoriales para que le inques bien el diente a Audacity. Un abrazo muy fuerte a todos. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.